Jaden McDaniels, Air Ball, no le importó nada La posibilidad de empatar para los Nuggets 118-115, 2 minutos por jugar Se levanta Murray que lo quiere empatar Y lo empata nomás Pumbazo de 3 Todo red para el canadiense Jamal Murray Que empata esto en 118 a 2 minutos por jugar 3 de 16 y después 5 de 5 Vinieron nomás los triples Ya no importa el porcentaje Balón perdido por Vin en el corte a Kyle Anderson Comienzan a sucederse algunos errores claves en el clutch Que pase demasiado ambicioso Vemos otra vez el triple de Murray El octavo